Música Familia de Teoma, ¿cómo están? Yo muy contento de poder dirigirme a ustedes para desearles una feliz navidad y un próspero de año nuevo. Este año se va, pero se va dejando algo muy importante, abundancia, recuerdos, historias, felicidad, alegría, crecimiento, entonces estamos muy contentos de lo que ha pasado este año y más contentos aún porque esta propuesta de abundancia sigue creciendo y vamos así riendo a más países, a más familias impactando en sus vidas, eso es lo que más nos gusta, de que muchas familias estén mejorando su salud, su crecimiento económico, su crecimiento personal, pudiendo gozar de lo que tú te mereces, que es alegría, recordemos que parecemos venido en la vida para ser feliz, así que los mejores deseos, compartan mucho con su familia, disfruten a su familia, sean felices y no se olviden de este gran reto que tenemos que es generar abundancia en millones de familias en el mundo. Así que 2018 con todo, nos vemos, cuídense y éxitos.